Según el Ministerio de Salud, en Chile se diagnostican cada año alrededor de 4200 nuevos casos de cáncer de mama y mueren a causa de esta enfermedad aproximadamente 1500 mujeres. Por esta razón la única forma de disminuir la mortalidad de esta enfermedad es a través de la detección temprana. En este sentido una mamografía es el examen que permite la pesquisa precoz, siendo recomendable para todas las mujeres a partir de los 40 años y especialmente por sobre los 50 años en forma anual. En este espacio de Doctor en Casa vamos a hablar sobre la importancia de la mamografía para la prevención del cáncer de mama. Y en Doctor en Casa estamos juntos ya al doctor Dunstan Espinosa, el jefe del equipo de mama del Instituto Nacional del Cáncer. Muchas gracias doctor por estar hoy día junto a nosotros en el programa. Hola Claudio, ¿cómo estás? Se le agradeció soy yo, un gusto. Fíjate que Dunstan queremos hablar hoy día del cáncer de mama, queremos entender y queremos que nos ayudes a educar a la población con el contenido que hoy día vamos a tener en el programa respecto de las señales de alerta de un cáncer de mama, de cómo podemos llegar a tiempo al diagnóstico porque claramente llegar a tiempo al diagnóstico significa un tratamiento menos invasivo y con una proyección ¿no es cierto?, de vida muy importante. Queremos entender un poquito sobre estas materias hoy día en el programa junto a ti. Sin duda Claudio, es muy importante llegar a tiempo en el cáncer de mama, pero no solamente en el cáncer de mama, sino en cualquier tipo de cáncer, eso es fundamental. Y la única forma de poder llegar a tiempo a diagnosticar a tiempo el cáncer de mama es a través de la mamografía. Porque la mamografía permite diagnosticar tumores en estadio temprano, en estadio precoz, tumores de menos de 5 milímetros. Por lo tanto, un diagnóstico temprano siempre nos va a permitir tener un pronóstico adecuado, ¿cierto?, un tratamiento oportuno y por lo tanto un pronóstico adecuado. De la importancia de la mamografía, fundamental para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Correcto. Ahora, la mamografía, para que ordenemos bien el tema de los tiempos en que se aplica. ¿Cuándo la mujer debe empezar a hacerse la mamografía y en qué condiciones ese tiempo cambia? Porque sé que cambia, ¿no es cierto?, cuando la mujer tiene antecedentes de cáncer de mama en su familia, su mamá o su abuela. Si nos puedes ordenar un poquito eso. Sí. Nosotros recomendamos hacerse la mamografía a la mujer a partir de los 40 años. Todos los años, ¿ya? A partir de los 40 años. Esto es fundamental. O sea, que la mujer entienda que a partir de los 40 años tiene que hacerse una mamografía una vez por año y por siempre. ¿Ya? Correcto. Cuando uno tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, la probabilidad de tener cáncer de mama de esa paciente es el doble en relación al resto de la población normal. Correcto. Ahora, lo que nosotros recomendamos, que la mujer antes de los 40 años, y ojalá empiece a partir de los 20 años, o quizá en el colegio, que es lo que también nosotros hacemos, damos recomendaciones, vamos a los colegios a hacer educación, es de que la mujer aprenda a hacer la autopalpación de la mama. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Una vez al mes, la mujer sale de la ducha y se mira frente al espejo y ve lo que es normal. Primero, tiene que conocer lo que es normal para aprender a reconocer lo anormal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver uno al mirarse en el espejo? Tiene que ver si hay asimetrías en la mama. ¿Ya? Si hay diferencias entre una mama y la otra. Correcto. Si hay un movimiento del pezón, por ejemplo, que es un signo de letra. Si hay retracción de la piel de la mama. ¿Ya? Si hay cambios de coloración en la piel de la mama. Eso es fundamental. ¿Cierto? Si hay ulceraciones ya en etapas avanzadas, obviamente el cáncer se manifiesta como una ulceración. Entonces, eso es a la observación. ¿Ya? Y también tiene que aprender a palparse la mama, a tocarse la mama. Es fundamental. O sea, que pueda aprender a tocarse la mama, a palparse la mama en el sentido de las manecillas del reloj, en forma ordenada, en forma vertical, horizontal, la mama. ¿Cierto? Y no solamente la mama, sino también el hueco axilar para poder palpar aenopatías. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que quiero que uno, qué es lo que uno pide que encuentre en la mama? Tumoraciones, nódulos en la mama, los porotitos que se llama normalmente. ¿Cierto? Claro. Lo que uno puede encontrar a la palpación. ¿Ya? También puede ver si hay secreción de sangre por el pezón. Ese también es un signo de alerta. ¿Ya? Claro. Eso es muy importante. Y palparse el hueco axilar para ver si hay ganglios que están inflamados. Porque el primer lugar donde va el cáncer, donde emigra el cáncer, es hacia los ganglios de la axila. Correcto. Ahora, la autopalpación, la ecografía de mama y la mamografía son buenas herramientas, ¿no es cierto? Para poder llegar temprano a un cáncer de mama. Pero eso no está ocurriendo hoy día. ¿Cuál es la realidad de lo que usted, tú como clínico, estás viendo en el Instituto Nacional del Cáncer, por ejemplo? Sí. En Chile, la mamografía está garantizada a partir de los 50 años hasta los 69 años, cada tres años, a través del examen médico preventivo. El EMPA. ¿Ya? Eso está garantizado. Pero a pesar de que está garantizado entre los 50 y los 69 años, apenas un 40, 45% de las mujeres se realiza la vacunación. Bajísimo. O sea, es súper bajo. Muy bajo. Es súper bajo. Si uno quiere bajar las tasas de mortalidad por cáncer de mama, por lo menos tiene que tener una cobertura mayor a un 80% y sostenida en el tiempo, durante 10 años. O sea, si uno diagnostica el cáncer de mama en forma temprana, solamente el screening, a través del screening mamográfico, al cual estoy hablando, una vez allá, a partir de los 40 años, uno puede bajar en un 35% la mortalidad por cáncer de mama. Mira tú lo que estás diciendo. En un 35%, si uno hace un screening adecuado a partir de los 40 años, puede bajar la mortalidad. Pero obviamente, si tenemos cifras de un 40% de mamografía cada 3 años, no vamos a poder bajar la mortalidad. Así es. La importancia entonces, y eso lo que queremos hoy día en este segmento junto al doctor Dustán Espinosa, es transmitirle a ustedes que están viendo el programa, a ustedes mujeres, la importancia que tiene el llegar a tiempo a este tipo de lesiones en la mama a través de la mamografía. Entonces, la campaña, ¿no es cierto?, doctor Espinosa, es poder concientizar más a nuestra población, obviamente a las mujeres que sacan este examen, y también a los hombres, porque nosotros también, ¿no es cierto?, sobre todo, si usted está viendo en pareja, está con su señora, también motivarla a que se haga este chequeo, ¿no es cierto?, para prevenir estas lesiones tan espantosas que pueden terminar, obviamente, la muerte de nuestros pacientes. Dustán, yo quiero agradecer el trabajo que están haciendo ustedes en el Instituto Nacional del Cáncer, sé que están trabajando arduamente, y que el tema de prevención es una de las materias que ustedes abordan permanentemente, ¿no? Así es, es fundamental en el tratamiento del cáncer. Mira tú que, si uno diagnostica en forma temprana el cáncer, que es donde el cáncer está localizado única y exclusivamente en la mama, la sobrevida a 5 años es de un 97%, ¿ya? Pero si el cáncer ya avanza hacia los ganglios de la axila, la sobrevida a 5 años baja a un 75%, pero si ya se ramifica a distancia, o sea, lo que nosotros llamamos normalmente como metástasis, que si ya avanza hacia el cerebro, al pulmón, al hígado, a los huesos, la sobrevida a 5 años llega apenas a un 25%. Entonces, comprenderá de la importancia del diagnóstico precoz. Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Porque el diagnóstico precoz es un modificador de sobrevida. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y la única forma en que podemos llegar en forma precoz al cáncer es a través de la mamografía. Exactamente. Dustán, muchísimas gracias por el tiempo que te has tomado para poder estar con nosotros en el programa, para poder ayudarnos a educar a quienes siguen Doctor en Casa, y sobre todo este mensaje para todas las mujeres de Chile, a cuidarse, ¿no es cierto?, y hacer los exámenes que el doctor les indique, y poner muy, muy, muy en foco la mamografía. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Por favor, Claudio, lo agradecido soy yo, y de verdad, esto es tarea de todos, la educación es fundamental, es tarea de todos. Gracias. Muchas gracias. La prevención del cáncer de mama es fundamental para evitar el avance de la enfermedad, y optar a un tratamiento oportuno en caso de ser descubierta alguna anomalía. Esperamos que estos consejos sean de ayuda para usted, y recuerde compartir con sus familiares, con sus amigos, esta importante información. Pausa y volvemos junto a ustedes. ¡Gracias!